¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco Riptide y como dice aquí el título, sol playa y disfrute off-road. Bueno, como sabemos la marca automotriz Ford presentó este prototipo para dar a conocer las diferentes posibilidades que ofrece el modelo Bronco a los compradores más aventureros y divertidos y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, luego de los prototipos que presentó el año anterior, los Bronco OG y Bronco Mass Filezone Wildland Fire Rig, la firma automotriz del Óvalo Azul vuelve a la carga con una nueva propuesta bastante interesante pensada para todos aquellos compradores que practican un estilo de vida aventurero al aire libre en la costa oeste. Su nombre es Ford Bronco Riptide y está cargado de accesorios originales en los que se puede disfrutar en la orilla del océano y en terrenos alejados de las rutas de Estados Unidos. Bueno, basado en un Bronco con cuatro puertas con el paquete Sasquatch, este coche que está en las imágenes junto a este artículo noticioso, exhibe unos imponentes neumáticos todoterreno de 35 pulgadas, que están montados sobre una llanta de 17 pulgadas con anillo de protección Bedlock, así como una tonalidad exterior Velocity Blue y unos asientos tapizados en vinilo de grado marino en Black Onyx y Dark Space Grey. Todo ello sin olvidarse unas alfombrillas de goma específica material que también está presente en una sección interior que no teme por el polvo ni de la suciedad. Bueno, pero sin duda el Riptide se caracteriza por prescindir de su techo rígido y de unas puertas convencionales en favor de otras tubulares, a la vez que añade un soporte para tablas de surf en la parte superior, así como también un portabicicletas Yakima y una barra de luces LED de alta intensidad, así como unas luces todoterreno montadas en los retrovisores. Aparte de eso, el prototipo posee un parachoque delantero de acero que le aporta mayor durabilidad y unas aptitudes off-road mejoradas. Bueno, esto es lo que señala la diseñadora de materiales y colores del modelo Bronco, Missy Kulset, cuyas declaraciones son estas. Para este proyecto de Bronco Riptide, imaginamos a un cliente que disfruta del aire libre y un estilo de vida de espíritu libre en la costa oeste. Queríamos que el vehículo demostrara cómo los clientes de Bronco pueden personalizar su vehículo, permitiendo que diferentes tipos de clientes visualicen lo que podrían querer con su futuro Bronco. Gracias al diseño modular de Bronco, pudimos equilibrar el vehículo con equipo de aventura que permite libertad y versatilidad, ya sea que se dirija a las montañas o a lo largo de la costa de California. El vehículo personalizado Bronco Riptide está listo para la aventura. Bueno, debajo del capó no existe ningún tipo de modificaciones, aunque tampoco son necesarias, dado que Ford eligió el mismo motor EcoBoost de 6 cilindros en V, que tiene la potencia y tiene el par necesario como para disfrutar de la costa californiana. Se trata de un profulsor de 2,7 litros que está conectado a una caja de transmisión de 10 marchas tipo automática, encargada de consumir la potencia de 315 caballos y el par máximo de 555 Nm. Y bueno, este Bronco posee dos ejes Dana con bloqueo diferencial, tanto en la parte frontal como en la posterior, una suspensión de largo recorrido con amortiguadores marca Balzheim y el Terrain Management System con 7 programas de conducción distintos. Ford afirma que los Broncos de 2 y 4 puertas ya se están entregando a sus correspondientes dueños. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.